Y vamos a iniciar bonito y hermoso con un poquito de sentimiento Ahora pongas a bailar señor Lo que se ha olvidado a través de la música Y voy a agarrar este tema recordando un poquito a la sonora santanera señor Por ahí nos encontramos una barra que desea la sonora santanera Y el maestro Lucho Arnail Donde ese pinche pintor estaba todo marihuana pero bueno Venga, que empiece la rueda Un poquito de concierto de música Venga bonito señor Yo le digo, trabaja bonito, negro, feo Tu vida es la música, por los siglos de los siglos Otra voz Y si estás en la sintonía de la gozadera Venga bonito Venga bonito Venga bonito Venga bonito Con muchísimos dos con la barra que se espera Señora Sofía Con muchísimos dos con la barra que se espera Venga bonito Venga bonito Con muchísimos dos con la barra que se espera Venga bonito Venga bonito ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Rafa, Estados, de Sonora! ¡Echamos otro ámbito! ¡Y yo somos One Ray! ¡La gozadera! ¡Echamos otro ámbito! ¡Venga bonito! ¡Echamos otro ámbito! ¡Termina la música! ¡Sigue! La ni torta, la ni torta Que me lo descaposeco Me voy bailando, me estoy gozando Con mi chiquita, me estoy gozando Que me bonita, me estoy ando pa' allá Con dos pasitos, me estoy ando pa' acá Suavecito, me estoy ando pa' allá Que re sonjera, me estoy ando pa' acá Con Santanera, me estoy ando pa' allá La gozadera La gozadera ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! Gracias.